¿Te imaginas ir a una exposición donde los protagonistas del cuadro salgan a conversar contigo y te platiquen su historia? Esto ya es posible gracias a la aplicación de Realidad Aumentada, que, por primera vez, será utilizada en una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La Duquesa de Alba, el general Manuela Peña Rodríguez y Ruiz de Sotillo de Francisco de Goya, así como Retrato de una Niña de Diego Velásquez y el Costeño de José Agustina Rieta. Son cuatro obras que componen la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America. Ello, aunado a una audioguía, la cual recorre 21 elementos clave de la muestra que va desde el arte islámico, pasando por piezas de la Edad Media y el material bibliográfico del siglo de oro español. Basta con el uso de un dispositivo Android o iPhone para disfrutar de esta experiencia que busca enriquecer el goce de la exposición a través de una aplicación que se descarga de manera gratuita. Esta es muy sencilla de manejar y busca cambiar el modo de admirar una muestra pictórica. La exposición estará abierta al público en general hasta el 23 de septiembre de 2018. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Notimex